Amigos de mi cabra espacial, ¿Cómo están? Muy buenas noches, días, estamos hoy en en otra mesa, invité también a Mariano, Mariano, ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe, buenas noches, hola a todos. Muy bien, Mariano, pues hay varios temas, fíjate que hay muchísimas cosas que han estado pasando desde la última mesa que hicimos, pero me gustaría que comentáramos dos muy muy interesantes, ¿No? Una es lo que está pasando con el F-35 y la otra es la defensa aérea en México, ¿No? Que por ahí salió una noticia interesante, pero si quieres empezamos con lo del F-35, ¿No? ¿Qué opinas? Creo que es el programa industrial militar más grande del momento, han entregado 980 aviones, eso es todo un récord, es una cosa impresionante. Sí, es algo bárbaro, y sí, lo describes muy bien, el F-35 representa hacia donde va el mundo de la aviación militar, es el verdadero futuro, ya los días de el avión más rápido, el avión más maniobrable, el avión que lleve más misiles, eso ya es cosa de nuestros abuelitos, ya quedó atrás, hoy en día y al futuro, la guerra aérea va a ser dominada por aeronaves como el F-35 y como el B-21 Raider, la cuestión ya no está en esos temas viejitos que acabo de decir, la cuestión va a estar en la electrónica, los algoritmos, el radar, lo que pueda ser la computadora del avión, los datos que pueden procesar, lo que la computadora o la inteligencia artificial pueden aportar al escenario, la coordinación en red, el conocer el escenario de guerra, y lo único que tienes que hacer es disparar un misil en el momento correcto al enemigo adecuado, sin que él se dé cuenta, en este escenario la tecnología stealth lleva predominancia, y ese es el mundo de la guerra aérea, tal vez en algún punto incluso el piloto, el costal de carne que va detrás de los controles termina yéndose a otro lado, porque pues para allá van las cosas. Fíjate que cuando tú estás leyendo lo que publica Lockheed Martin en su página, y todos sus hechos rápidos que le llaman ellos, cuando lo traduces te pone ahí, el F-35 es el nodo de red del futuro, entonces dices, a ver, ¿cómo? No es un avión, es un nodo de red, así lo clasifica la misma empresa, ¿no? Sí, 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 o sea, si tú ves al F-35 como un competidor del F-22, o el Sukhoi 57, o el Typhoon, o el Rafale, estás equivocado. Si tú ves al F-35 como un avión que se puede esconder por donde sea, y ganarle a todos con maniobrabilidad, y ese tipo de artimañas, estás equivocado. El F-35 no va a pelear en esos términos, el F-35 va a ser, como ya lo dijimos en otra mesa, una mente maestra, pensante, que lo ve todo, que lo escucha todo, y que solo va a tener que hacer el golpe exacto en el momento exacto. Ya no va a volar a Mach 3 como el SR-71, que era su movimiento clásico, ¿no? Inalcanzable, ¿no? Esto es, estamos hablando ya de una concepción de la guerra moderna y futura, como no se conoce, tal vez por eso la gente no acaba de entender el proyecto, por eso inequívocamente tú mencionas al F-35 en un video, y comienza un despliegue de ignorancia, de gente que ni siquiera entiende el proyecto, ni siquiera entiende el avión, pero parece que crece saber mucho de eso, y recibe uno críticas sobre un avión que está a años luz de cualquier cosa que te puedas imaginar, y ya lo mencionamos en otra mesa, en otra mesa de discusión, el F-35 y su tecnología que no conocemos, probablemente esté adelantado unos 20 o 25 años de lo que ahorita nos parece increíblemente moderno, entonces, al hablar de ese avión hay que tener muchas reservas. Y fíjate que los números son totalmente impresionantes, ¿no? 980 aviones, más de 2.250 pilotos entrenados, y más de 15.000 personas de personal de mantenimiento ya están listos operando en 42 bases, eso quiere decir que este programa industrial a nivel mundial y con todas las naciones que están participando, usted habla de la capacidad, ¿no? Y de cómo en un momento todos estos países podrían ganar una guerra contra, contra quien fuera, ¿no? Sí, es este, mira, la doctrina, lo habíamos mencionado en otra mesa, la doctrina aérea entre occidente y el oeste, perdón, entre occidente y oriente estaba dividida en la súper maniobrabilidad de los cazos rusos, de los interceptores rusos, contra la de los Estados Unidos que le apostaron al stealth. Creo que hoy en día es súper claro que todos le están apostando al stealth, ya se dieron cuenta que, ya se dieron cuenta que ese es el futuro, ¿no? ¿Y por qué? Primera concepción errónea de toda la gente, alejémonos ya de esa idiotez de el F-117 derribado sobre Bosnia que derribó el concepto de stealth. Eso es una soberana, todo lo que discurre alrededor de ese derribo es una soberana estupidez. El F-117, son razones que podríamos revisar más adelante, pero stealth se trata de tener baja línea radar, hay dos maneras de verlo, por ahí hay comentarios luego que dicen, no, claro que los chinos o los rusos o quien sea pudo detectar el F-35. Sí, eso es perfectamente normal, la baja observabilidad radica más en la cuestión de que no te puedo disparar, eres tan pequeño en mi radar, no te puedo detectar, que no te puedo bloquear con un radar de disparo, recordemos que hay dos tipos de radares, hay radares de vigilancia que están viendo el espacio aéreo, están viendo que hay, pero hay otros, y esos radares sí pueden en algunas circunstancias detectar aviones que dicen ser stealth, pero se trata del otro radar que se alimenta de esa imagen y que te va a apuntar un misil o que te va a apuntar unos cañones anteriores, el que no te puede ver ni siquiera, entonces no puedes disparar a lo que no ves, y eso es una concepción que rara vez se toca, entonces, y eso trata todo, ya la super maniobrabilidad, ya el mejor diseño aerodinámico, eso ya quedó del lado, se van a enojar muchas personas, probablemente, porque esto significa que Rusia, pues, se ha quedado un poco relegada, y por eso estamos viendo aviones como el Sukhoi 57, y el proyecto del Sukhoi 75, que tienen algunos rasgos stealth, que por cierto, vamos a enojar más a la gente, se dice por ahí que el Sukhoi 57 tiene la misma firma radar que un F-18, un Super Hornet, en configuración limpia, entonces, pues bueno, de eso se trata este tema, que el futuro es el stealth, el conocer, el conocer el campo de batalla, detectarlo todo, que es un poco que hablamos en el tema del Gripen, y solo acertarte el golpe necesario, sin que te des cuenta, es de verdad, casi macabro, el grado al que hemos llegado en la guerra en el aire. Oye, pues ahorita, platicando todo eso, pues son inevitables las comparaciones, ¿no? Creo que este gran programa industrial del F-35, pues solo tiene un competidor directo atrás, que sería el programa Eurofighter, ¿no? Tal vez después podría seguir el Gripen, que está desarrollándose entre Suecia y Brasil, y yo creo que por ahí vendría el KF-21 de Corea, que está con Indonesia, pero si te das cuenta, los países están tratando de asociarse para poder costear todo esto y poder tener un producto de la más alta tecnología, y aquí es donde Rusia se está quedando sola, porque no puedes comprar 980 aviones entregados del F-35, más de 550 Eurofighters, contra solo 6 o 7 Sukhoi 57, ¿no? Sí, hay que aclarar, porque seguro aquí es la parte donde los trolls te van a empezar a escribir en los mensajes. Rusia tiene 20 Sukhoi 57, no sabes de qué hablas. Entonces vamos a aclarar. El Sukhoi 57, para empezar, tiene cerca o más de 20 años de que ese se dio su contrato de construcción, ¿no? O sea, 20 años, para que aquellos que se quejan del F-35 estén en contexto, ¿no? Y al final, como tú dices, hay menos de 10 Sukhoi 57 de línea, o sea, ya aviones que son de la línea de producción operativos. Los demás son aviones de prueba. Ahora, ¿en qué radica lo que mencionas? Es bien importante, y esto es otra concepción que hay que tener siempre presente. Tener aviones stealth efectivos, una flota stealth efectiva, depende mucho de los diseños, de los materiales, de tu tecnología, pero se funda en que tengas el soporte industrial correcto. Construir un avión stealth es infinitamente más complicado que construir un avión convencional, porque tienes que tener una calidad de construcción excepcional. Estoy exagerando, porque así debe ser. No debe haber líneas, no debe haber huecos entre las partes del avión. Si tú te fijas en un F-35, parece que hasta le ponen con cinta en ciertas áreas del avión. Es literal, están rellenando con pastas y con materiales absorbentes de radar, y a veces hasta con cintas, el espacio entre el ala y el fuselaje, digamos, porque no debe haber refracción del radar. El más mínimo de esos huecos puede hacer o dañar la firma del avión ante un radar. Entonces, esto que significa en producción a escala, esto eleva los costos infinitamente. Necesitas maquinaria y personal ultra especializado, que muchas veces la maquinaria ni siquiera vale la pena desarrollarla. Y finalmente, en el contexto de Rusia, se habla de que esto es justamente parte de lo que les ha fallado, ¿no? Y no solo a Rusia, cualquier nación que se embarque en este tipo de proyectos, se va a enfrentar a este problema. Llevar a escala la producción stealth es un reto a nivel nacional. Y como es obvio, los Estados Unidos lideran ese campo, lo están logrando con los números que diste. Entonces, sobre el Sukhoi 57, hay que ser un poco justos. El avión se espera que, o más bien hasta donde yo recuerdo, nunca se pensó que el avión tuviera una línea de producción muy activa, hasta que no se le cambiara un motor, porque su motor actual es completamente inadecuado. Se espera que cambie un nuevo motor, y parece que al... Que... Como también los motores y las tomas de aire tienen que tener características STEL, por cierto. Pero hasta... Se habla de que hasta que ese motor no esté en producción e integrado en el Sukhoi 57, no va a despegar la línea de producción como debe de ser, ¿no? Entonces, veremos probablemente también hasta que termine el conflicto de Ucrania, veremos un avance en ese sentido. Los rusos están adaptando, esto es una noticia interesante, los rusos están adaptando su... Sus diseños de armas, están rediseñando muchos componentes, porque pues ya no tienen acceso a ellos. Entonces, están rediseñando muchas cosas. Al final de que sobrepasen estos obstáculos, que en cuestión económica lo están haciendo, seguramente veremos un incremento en la línea de producción del Sukhoi 57. Entonces, hay que fijarnos en los detalles. Cuando veamos un acercamiento del Sukhoi 57, hay que ver los tornillos, las uniones. Si esas cosas son visibles, ahí algo está mal. Eso no... no es un avión tan STEL como lo podría ser un Sukhoi... Perdón, un F-35, ¿no? Entonces hay que ver ahí. Eso es un tema interesante que hay que seguir observando. Oye, y la... el otro tema que tiene el Sukhoi 57, y que no comparten ni con el Eurofighter, ni con el KF-21, y obviamente menos con el F-35, pues es toda esta alta tecnología y esta conectividad en red, ¿no? Que te permite tener una visión de campo y visión de batalla mucho mayor, ¿no? Tienes un alcance en tus sistemas que te permiten pues ser el centro de la acción, ¿no? Sí. Sí, hay un... voy a tomar el tema con un... una pregunta. ¿Cuántos aviones de guerra electrónica conoces que tiene la USAF en este momento? Cero. La USAF ya no tiene... después de la tormenta del desierto, la USAF ya no tiene aviones de guerra electrónica. El Gravler, ¿no? Solo la Marina se quedó con el Prowler, y ahora con el Gravler, pero la USAF le apuesta al STELTA al 100%. Eso responde un poco lo que dices. El futuro es la electrónica, la manera en que la computadora detecta y analiza toda la información, y qué tanto tu avión se puede esconder. Y en eso es importantísimo el enfoque que tiene tu avión. El Gripen, por ejemplo. El Gripen es un disruptor total, es un bloqueador de los otros aviones, se esconde electrónicamente por lo que interpretamos. Otros aviones simplemente tienen una capacidad muy buena de bloquear electrónicamente los ataques que reciben. Y en el caso del Pelon, del Sukhoi 57, también se cree que no está pensado para estar al tú por tú con un Sukhoi 20, perdón, con un F-22, pero está diseñado por todo lo que parece indicar en su diseño, como un disruptor de la tecnología norteamericana. Entonces, aquí entra mucho en juego, qué quieres y para qué lo quieres, ¿no? Y específicamente cómo vas a usar ese avión. Y pues está muy interesante y el tema creo que da para más. Yo creo que tendríamos que ponernos un poquito más a checar ese dato, ¿no? Desafortunadamente pues sabes que los tiempos son complicados y pues me gustaría pasar al siguiente tema, ¿no? Que es exactamente el extremo opuesto. También se se pudo conocer de la defensa mexicana, pues ya está recayendo básicamente en los tejanos, ¿no? El ejercicio Amalganig, el de hace unos meses, pues eran dos F-16 que estaban siguiendo un objetivo, una una un avión que se dirigía a México y entró de manera ilegal, sin permiso. En este caso no era una cuestión de guerra, ¿no? Si no era una persona que traía un problema de salud y se venía desmayada dentro del avión, fue seguida por los F-16 y antes de llegar a la frontera, los F-16 de manera electrónica le ceden el rastreo a México y los Texan lo toman. Eso quiere decir que los F-5 ya no pueden interactuar, un poco con lo que estamos platicando, F-35, ya no pueden interactuar electrónicamente con un avión como el F-16 que tiene una capacidad por ser de la fuerza de los Estados Unidos mucho mayor, pero el Texan sí lo puede hacer. Pero eso, bueno, finalmente es un turbohélice, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, primero, muy interesante, el primer punto es, los F-5 urge que tengan atención de parte del gobierno mexicano. Es un avión ya completamente desfasado, sabemos, es obvio que tiene una baja operatividad, es un, es preocupante la manera en que este avión ha sido dejado de lado, no sólo por el avión, sino por lo que representa y por la tarea que se espera de una, de una aeronave de este estilo, ¿no? Las habilidades, lo que ya hemos hablado en otras mesas, las habilidades que hay que tener, el porqué de tener un avión así, eso es una. Y la segunda, es positivo que tengamos aeronaves como el Texano, que es que es increíble, la suite electrónica o la suite de vuelo del Texano está más emparentada con el F-16 que todo un F-5, ¿no? Tal vez un F-5 y un F-16 lo único que tienen común es que vuelan y tienen un motor a jet, pero fuera de eso tecnológicamente el F-5 se quedó atrás y el Texano se acerca más al F-16 en su cuestión de aviónica. Sí, el problema aquí es que el Texano está diseñado como un entrenador avanzado y aunque yo soy enemigo de meter aviones en casillas, en roles específicos, sí me parece que la cuestión de dejar Texanos turbopropulsores para la tarea de defensa aérea, desde un punto de vista de defensa aérea de una nación, tiene que ser algo que se revise a conciencia y sí es un poco preocupante porque pues el mundo está ya en la antesala de la sexta generación de los aviones de combate, el concepto detrás y la idea detrás de una defensa aérea basada solo en jets que puedan ir rápido del punto A al B ya también es algo arcaico en términos de tecnología y no estamos viendo absolutamente nada de eso en México. Entonces es un tema que sí se tiene que revisar, es preocupante francamente, desde un punto de vista de defensa aeronáutico e industrial, es preocupante. Yo creo que debemos de felicitar básicamente a los técnicos y al personal del Escuadrón R-401 que con ínfimos recursos han podido mantener volando un mínimo de aeronaves, ¿no? A pesar de todos los recortes y de todos los problemas que tienen y de la falta de atención de los mandos, ¿no? Porque pues ahí están los aviones, el problema es que no vuelan y cuando quieres volar pues tienes una suite electrónica de hace 40 años que en este momento ya no te es adecuada, ¿no? Y independientemente pues también habría que hacer una revisión del armamento, qué es lo que sirve, qué es lo que pueden portar y qué es lo que pueden hacer, ¿no? Yo creo que habría que revisar el concepto completo y yo creo que desde mi perspectiva y a título personal yo no puedo emitir un juicio sobre quién es el culpable y si siquiera hay un culpable porque los F-5 han visto los peores momentos económicos de este país y es entendible que no hayan sido una prioridad, pero no ser prioridad no significa abandono, del mismo modo que habíamos descrito en una mesa que tener una defensa sólida no significa ser una amenaza para otros países ni ser, ni buscar guerra, ¿no? Tener tú de propio derecho a la defensa y creo que yo personalmente creo que el problema rebasa a la institución, yo creo que nunca recibieron la valoración que requerían, entonces yo pensaría que habría que revisar todo y rediseñar el concepto de lo que para México significa la defensa aérea, no ser policías del aire porque la gente confunde eso, eso a mí, ese no es mi tema, mi tema es la defensa aérea de la nación desde un punto de vista tecnológico e industrial y creo que eso es lo que personalmente creo que nunca se abarcó, yo no entiendo cómo es que los F5 nunca recibieron o nunca se dio el paso de decidir, oye, estos aviones los vamos a tener que mantener en 15, 20 años, había personal muy calificado que podría haber visto eso y estoy seguro que levantaron la mano en ese tema, pero es de nuevo lo que habíamos mencionado, ¿no? Se dejaron ir las oportunidades, podríamos tener un taller de reparación de motores como los hay en Suiza o en Estados Unidos y no se tiene, ¿no? Entonces, si no tienes ese tipo de cuidados básicos, pues matas al avión, ¿no? A lo largo de su vida y otro mito que hay que derribar es esa estupidez, porque no es otra cosa más que una estupidez y una manipulación de personas que no saben del tema, decir que Estados Unidos ha bloqueado la modernización de los aviones, eso es una tontería y una mentira y México es responsable de modernizar sus aviones, ¿no? Y en ningún momento yo he visto una evidencia que diga que Estados Unidos le negó a México ese derecho, finalmente es un negocio, ¿no? Y no es correcto, ¿no? Ojalá el público que se sentía confundido en ese tema lo lo tome y se dé cuenta que el problema ha sido completamente de este lado. Entonces, no sé, a mí, supongo que muchas personas compartimos esa preocupación en el mundo de la aviación militar y de defensa en México. Creo que el momento ya no es comprar un avión y usarlo hasta que se acabe, no son zapatos, es un sistema de defensa que requiere incorporarse en el país para llenar un hueco, una tarea, como participantes de una región y eso es lo que se está dejando de lado y a mí me parece pues muy impresionante que no parezca haber un eco en ese sentido, ¿no? Porque esto trae desarrollo, conocimiento, tecnología, hay personal en las escuelas, hay gente increíblemente capacitada en México que puede tomar estos pasos, ¿sabes? Pero no tenemos ni siquiera ya una fábrica de construcciones nacionales que siquiera esté considerando el tema y eso para mí es muy preocupante, ¿no? Pues ese, qué bueno que estás dejando el tema aclarado y qué bueno que lo podemos reafirmar, los Estados Unidos no han bloqueado ningún programa de modernización de los aviones mexicanos porque simplemente no lo han pedido, la gente de Israel Aircraft Industries, la gente de Mare se cansó de dar vueltas a México y decir, pues aquí estamos, podemos hacerlo, vamos adelante y nunca pasó nada. Todavía en febrero de este año el comandante de la Fuerza era que era un ex piloto de F-5 y obviamente les tiene cierto cariño a las aeronaves, pues estaba en la idea de poder tener las nuevas aeronaves volando, pero desafortunadamente después, meses después nos enteramos que no fue así, no hubo presupuesto y es más, se están dejando un montón de aeronaves tiradas por falta de mantenimiento, ¿no? Ese es un punto que sí me gustaría destacar y el otro punto, pues es que esta misma defensa aérea que están tomando ahora los tejanos, pues indica que estábamos en el camino correcto, no teníamos una aeronave turboélice de última generación que iba a permitir entrenar a los pilotos para poder acceder a una aeronave de características superiores y bueno, pues eso se detuvo en estos últimos cinco años y es una, pues, una mala noticia, ¿no? Desde el punto de vista aeronáutico, pues, aeronáutico y militar, pues sí, creo que, sí, el desarrollo que podría haberse tenido se ralentizó, está, pues no sé qué decir francamente, ¿no? O sea, es un aspecto del país que tiene que fomentarse, ¿no? Y no debería estar sujeto a los, a visiones particulares o poder sesgarse, ¿no? La defensa de un país siempre debe tener al menos ciertas mínimas consideraciones, ciertas líneas que no se deben de dejar o desdibujar, ¿no? Y el hecho de que prácticamente en México ya no hay defensa, vamos a usar el término de los sesentas, ya no hay defensa aeroyet, pues, a mí me habla de que algo se dejó de hacer, la venta, lo bueno es que se puede retomar, o sea, hoy en día el país es mucho más fuerte económicamente, mucho más, muchísimo más fuerte en lo, en lo educado de su, de su gente, tenemos mujeres y hombres en las escuelas aeronáuticas que tienen un talento increíble, no, no, no sé, creo que estamos en una posición ideal para hacerlo, ¿no? Pero yo dejaría la pregunta en el aire, ¿no? ¿Cuál es la razón de que no se haga? Podríamos abordarlo por muchos, muchas horas, ¿no? Pero es para mí un poco triste que esto se deje de lado, ¿no? Tal vez la gente interpreta esto como, ay, aviones de guerra, ¿para qué? Estoy de acuerdo, mientras no los usemos está muy bien, el problema es que las últimas guerras que hemos visto en el mundo nos han dejado ver que el mundo no es un campo de rosas, que los conflictos salen en cualquier momento y no, no estamos hablando de tener una guerra con nuestro vecino, eso es otra tontería que muchos youtubers han estado promoviendo y es completamente erróneo, eso es hasta, no sé, es ofensivo, ¿cómo? No, 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 no tiene sentido, pero el país tiene que tener una defensa, un nivel tecnológico donde pararse y decir, voy a participar en la defensa aérea de mi región, ¿no? Y voy a involucrarme en cuestiones tecnológicas y de defensa que no conozco, ¿por qué no ir en esos lugares? Es como negarse a ir al espacio o a la luna, ¿sabes? Es como decir, no, ¿para qué voy al espacio? ¿Qué hay? ¿Qué se me perdó? Claro, nosotros deberíamos estar al nivel de Canadá o de España, ¿no? Si no al de Estados Unidos, por lo menos sí poder tener ese nivel tecnológico y ver los dos países el grado de desarrollo que tienen en su defensa, ¿no? Y no tienen ninguna también hipótesis de conflicto, nadie va a ir a invadir a Canadá, ¿eh? No, claro, y nosotros no estamos, lo hemos dicho mil veces, ¿no? Buscar tener una defensa aérea moderna no significa que estemos buscando hacerle la guerra a nadie y eso no compromete que el país tenga una tendencia en pacifista, eso es excelente, ¿no? Pero, pues, yo lo puedo retomar como diciendo yo, México, quiero desarrollar mi industria aeronáutica, ¿por qué deja mucho dinero? Porque deja mucho conocimiento para mi gente que le importa la cuestión técnica, las ingenierías, y no se atiendes, ¿no? Eso va a provocar lo de siempre, fugas de cerebro, que estas personas van a encontrar trabajos en Canadá, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Asia, y, pues, de nuevo, ¿no? El país invirtió en la educación de miles de jóvenes y otros países son los que se beneficios en el largo plazo, ¿no? Entonces, eso es un tema muy espinoso y que tiene muchas aristas y, lamentablemente, la mayoría de la discusión ante el público se queda en no somos un país que busca hacer la guerra, ¿no? Y cuando llegan esos argumentos es mejor dejarlo ahí, porque estamos hablando ante alguien que no entiende el alcance, ¿no? Entonces, ya tú y yo ya habíamos platicado sobre un tema que está por ahí, que es el de la hipótesis de revivir el F-5, ¿no? De milagrosamente mañana vamos a reconstruir el F-5 y ahí podremos ver la cantidad de temas que abarcan la construcción de un avión, ¿no? Entonces, pues nada, claro que este es nuestro tema y claro que este es nuestro llamado, ¿no? Es un tema que no debe desatenderse. No es un gasto, es una inversión en el futuro del país, pero, pues, bueno, probablemente quien decida no comparte esta posición y, bueno. Oye, pues, se nos acabó el tiempo, pero si te comprometería esto que me estás diciendo ahorita, ¿no? Vamos a platicar cómo hacer un reingeniería de un F-5, ¿no? Un F-20, tal vez. Creo que está muy interesante para que la podamos ver todas las aristas que cubre este tipo de cosas, ¿no? Y ver que no es una cuestión sencilla ni fácil. Para nada. Entonces, bueno, ahí queda el tema, a ver cuándo lo podemos tocar. Bueno, les pediría a la gente que nos está viendo y escuchando en el canal que nos pongan sus comentarios. ¿Les interesaría una mesa en este sentido de cómo México podría fabricar un F-5? Yo creo que sí. ¿Sabes qué tema? Creo que está muy interesante. Ya sé que vamos con el tiempo, pero hay por ahí también un cambio de doctrina en los aviones destinados a vigilancia. Pues ahora resulta que aviones como el SR-71 mariano, siempre si son necesarios. Los satélites ya no están llenando el hueco que se creía que iban a llenar. Y bueno, podemos tocar ese tema después. Ok, pues bueno, pues tenemos esos dos temas. Les pediría a la gente que nos dijeran en los comentarios qué les gustaría. Y bueno, Mariano, pues no me queda más que agradecerte e invitarte a la siguiente mesa que ya estás comprometido, ¿no? Sí, de hecho. Y con todo gusto. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando aquí en esta mesa de análisis de México Aeroespacial y Defensa. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Mariano. Buenas noches y gracias a ti y a tu público. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.